Estamos en otra partida Una Karma Mech Miss Fortune Soporte Hey Meindinger Soporte Soporte Una vaina Soporte Contra un Darius Vamos a ver Cómo nos va Aquí y acá Listo Vamos a empezar La partida Quieres ir Contra unes O si las dice Escogele Y dice La Karma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué vienen ahí? Vamos La Karma La Karma se queja de mí Pero ella también va a soporte En fin La La hipocresía Chicos No hay que ver Vamos a ver Vamos a ver Vámonos a nuestra respectiva linea esto es contra un Jhin y un Himendinger esto va a ser bueno esta partida va a ser buena esta partida va a ser buena a ver a ver a ver ok, esta partida va a ser buena chicos muy bien ok ok, aquí un poquito bonita un poquito otra vamos a tirarla toda a Jhin para que no para que no forme tanto ok ok vamos a pegar un poquito no, 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 no no vamos tan mal a ver no hay que desearmear mucho ese a ver vamos tirándole ahí ok a ver vamos le hemos tirado otra vez ok le hemos tirado otra vez a ver ha flashado la DC que vamos a quitar ese esta cosita ok chicos ok chicos hemos asesinado ok chicos vamos a ver quien se murió se murió la karma mira la karma se murió se ha muerto la karma se ha quejado tanto de mi y es la que se ha muerto vamos a hacernos esto vamos a comprar una gotita vamos a vender esta vaina esto y a comprar un pink ward vamos a ver a ver ok los negros le dio a Valdarus no todos la vaina lo bueno es que no la están dejando fea bueno chicos bueno 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 ok le hemos dado ok chicos le hemos dado que chico ok vamos a darle otro torretazo a ver a ver vamos a darle otro torretazo y vamos 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 para atrás atrás ok chicos chicos ok chicos ok vamos bien vamos bien a ver aquí tengo que haber un pink ward vamos vamos a quitarlo vamos a quitarlo bien muy bien a ver si muy bien ok chicos le hemos dado muy bien no esta farmeando mucho tiene menos ok chicos vamos bien no estamos dejando farmear no estamos dejando farmear a veces a veces a veces bueno 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 ok chicos ok ya 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 ahí viene se ha muerto se ha muerto de nuevo a ver chicos, se ha muerto de nuevo se ha muerto...no la carne se quejaba tanto de mí ya se ha muerto dos veces sí no ya a ver ok a trazo a trazo a trazo a trazo a trazo que chico a trazo a trazo a trazo a trazo a trazo no vamos a dejar a trazo no vamos a dejar a trazo me hemos pusheo un poco auxilio, vamonos vamonos, le hemos flasheo y todo ok chicos, hemos esquivado la ulti y casi, 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 casi nos morimos las vibraciones algo me dice que vayamos más hacia atrás bien, 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 otra vez se han matado muy bien, amamos tan mal y la karma que tanto se quejaba de mi es la que más ha muerto como dicen chicos, el que más se queja es el que menos hace ley de la vida ley de la vida chicos ley de la vida ley de la vida es eso chicos, ley de la vida ley de la vida es eso chicos, ley de la vida vamos a guardiar por aquí tus ojos amenazan tempeste voy a guardiar por aquí vamos a guardiar por aquí vamos a guardiar por aquí Ok chicos, bien, bien, bueno la quinta que le va a tener a la quinta, ¿eh? Pequear un poco, a ver. A ver, a ver, a ver. Quieren asesinar, no van a poder. A ver chicos, si quieren hacer el dragón. ¿Quieren asesinar el dragón? Ya eso lo hicieron. Ok chicos, le hemos dado. Ve, ve, ve. Ok chicos, la hemos asesinado y no nos ha matado. Ay, me mató chicos. No, me mató chicos. Pero bueno. Antes menos mal no se murió el clave. A ver, a ver. Se nos llevaron a placa, a ver. Se nos llevaron dos placas. Ok, pues le hemos dado. No, 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 no. Y chicos, vamos a poner igual por acá porque esa quinta está que viene hacia acá. Vamos a poner por aquí. Ok. No lo matan, creo que se lo matan No lo matan, se quedaron con poca vida Dios mío ¿Qué? No lo he matado, Dios mío Mira si ADC, calidad de ADC Oye, si ADC, oye Miren ese ADC Miren ese ADC, calidad de ADC Calidad de ADC, calidad de ADC A ver si se lo mató por lo menos Bueno, se lo mató al menos Bueno, se lo mató Que anda medio retardado Son de los que más se quejan Y andan medio retrasados A ver Ok, le hemos dado Amacionándole, aunque igual tiene buen pan Ok, lo he mudado, lo he mudado Vamos a comprar también No podemos andar aquí, por si acaso A ver, se ha ido Se ha ido, se ha ido Si ha ido, se ha ido Se ha ido Se ha ido, chicos Hasta que me da esta huevada Ok, chicos Me hemos salvado A ver A ver Como ya está en la jungla Bueno, no pueden Como ya está en la jungla Como ya está en la jungla Como ya está en la jungla A ver chicos a ver, a ver, a ver a ver chicos a ver hola a ver 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 vamos chicos chicos que vamos a comprar creo que chicos va a querer a ver a ver a ver, acá no me haya muerto 4 veces la carmeta 4 veces la carmeta muerto ok chicos vamos a detener a gemendinque porque ese creo que le hace más daño ok, creo que es lindo para mi rápido las habilidades a ver a ver a ver no hay nadie no me indica que se fue ya me gusta ok que nos está que nos está ah vamos a matar a ver vamos a matar a ver vamos a matar a ver vamos a matar a traer a tirar por ahí a ver ahí está Ok, por ahí, por ahí, por ahí A ver Ok, por ahí vamos, vamos Pura, pura Punta de pura A ver, chicos A ver, creo que se fueron Se fueron, creo Ok, le hemos dado, le hemos dado No está bien Es muy malgastado Esto me era muy bueno Ok, le hemos dado Uy, 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 uy Uy, 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 qué sé, te voy a poner visión Uy, chicos, se me fue la pantalla hacia otro lado Ok, chicos, no sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí Vamos a todos Vamos a todos Vamos a todos Vamos a todos Me encantan para mí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Vamos a terminar Dejarme en esto Ahora sí, ¡nos fuimos! A ver, gotitas. A ver, chicos, eso no es mi problema. ¿Quién le manda estar ahí? Eso no es mi problema. Se sublinen a él. ¿Quién le manda estar por acá? Él tiene que controlar su vaina. Veamos quién manda, cariño. Está bien. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Bien, chicos, le ha flasheado en la cara. Bien, chicos. Muy bien, le hemos quitado altísima vida. Ok, chicos. A ver. A ver, chicos. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, chicos. Vamos bien. Bien, 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 bien Bien chicos, hemos matado la torreta Y han matado a Aileen y nos hemos llevado a asistencia Nos fuimos Nos fuimos Vamos Somos nivel 12 chicos El Remenigra es nivel 10 Nuestro Twitch es nivel 13 y el Ging nivel 12 Creo que aquí debemos retirarnos Nos vamos Ay, vámonos, corriendo Ay, jefe Ay, jefe No, cuida la vaina Vamos a estar tirando esta torreta por allá A ver A ver A ver Ya vamos a vender esta vaina A ver A ver A ver La Karma La Karma No sé si se muere La karma la mató Vamos, vamos al dragón La karma se mejoró un poco porque ahí iba fatal Ya tenía 3 muertes Mira Ahorita no ha dicho nada sobre mi Ahorita no ha dicho nada Un huecito por aquí Un huecito por acá Ok, lo ha matado Vámonos para acá Ok, ok Vámonos hacia el león A ver Lo hemos hecho Vámonos El equipo se ha rendido Hemos ganado Listo Eso ha sido todo La partida Chau chau Vamos a ver No Tengo que romper